La presidenta de la Asociación Civil Procosta México, Jessica Avendaño Gómez, hizo un llamado a la población en general a que se involucren en el cuidado de la tortuga marina y no dejar toda la responsabilidad a las autoridades, pues finalmente entre ambas partes puede crecer el margen de ayuda a la especie en peligro de extinción. En entrevista telefónica detalló que la parte más importante de la conservación de los quelonios es no dejar toda la carga a las autoridades. Explicó que la población juega un papel fundamental, sobre todo en la vigilancia de la franja de arena para poder avisar en caso de saqueo de nidos o el ataque o robo de los ejemplares, así como el alertar la venta y compra de sus derivados. Sin duda la parte más importante de la conservación de las tortugas marinas es no dejarle toda la responsabilidad de su conservación a las autoridades, porque los ciudadanos también juegan un papel muy importante. La participación de los ciudadanos para vigilar en este caso, para dar aviso a las autoridades por medio de denuncias cuando una tortuga está en peligro en alguna playa que estemos visitando o en este caso cuando notemos que en nuestra colonia o en nuestra comunidad se está comercializando partes o derivados de las tortugas marinas y como sabemos están en peligro de extinción, entonces por ello es un delito federal la comercialización de cualquier parte de una tortuga marina, desde caparazón, carne, hueso, piel. Dijo que si bien es cierto no hay remuneración económica en la mayoría de los casos, ni siquiera a los responsables de campamentos tortugueros, es necesario que las personas colaboren sin esperar nada a cambio, para poder ayudar a esta especie a que continúe con influencia en los litorales mexicanos. Jessica Avendaño remarcó que la mejor satisfacción será que las futuras generaciones puedan observar personalmente a las tortugas marinas, ya sea al momento de liberarlas siendo unas crías o verlas arribar a las playas para desovar. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que los trabajos de conservación continúen, sobre todo la vigilancia para evitar la presencia de los depredadores y lograr la recuperación de más huevos. Isaac Castillo, Meganoticias.